Nos vamos a Exteriores con Juan Pablo Orianza. Juanpi, estamos contigo. Muy bien, nosotros estamos acá ya instalados con Fabricio Edwin y Alejandro Martínez. Ambos forman parte del universo El Puente, esta radio comunitaria que tiene ya 30 años. Bueno, el premio Graffiti la reconoce con la importancia que tiene esto, ¿verdad? Para la cultura. Así que, bueno, ambos tienen sus programas, ambos también son artistas, saben de lo importante que es la difusión justamente y el contar con estos espacios. Así que, bueno, gracias por recibirnos acá en la radio dentro del estudio, que además es precioso. Así que, felicitaciones porque es un muy lindo estudio. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Contento de estar adentro del estudio haciendo las notas. Está bueno, estamos en casa. Claro, porque dijimos, vamos a hablar adentro, ¿no? Porque el estudio tiene su magia. Sí, y además que un lugar donde venimos constantemente a hacer radio, está bueno también cambiar de medio. Y seguir haciendo comunicación, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue el contacto de ustedes con la radio, verdad? Una radio que estamos hablando de 30 años. Pero bueno, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuvieron? Bueno, en realidad, yo en su momento estudié periodismo deportivo hace mucho tiempo. Y después, en realidad, entré acá a trabajar como educador. El Puente FM, en realidad, está adentro de una asociación civil que es El Tejano, que tiene varios proyectos. Tiene centros juveniles, tiene algunas otras cuestiones. Y una de las que tiene ese Puente FM. Yo entré como educador del Centro Juvenil. En realidad, empecé a dar talleres con adolescentes, como de rebote. Y dije, bueno, yo quiero hacer esto. Y en realidad, después, empecé a hacer un programa. Fue como el camino inverso, incluso. Primero aprendí con los chiquilines, para después empezar a hacer un programa. Entonces, está... Y ahora es un espacio de participación, de diversión, donde hago cosas con amigos también. Qué lindo. Eso es lo mejor, hacer cosas con amigos. Para vos, ¿cómo fue ese primer contacto? A mí me toca estar en la calle, en lo que son los eventos culturales y sociales del barrio. Y una amiga me dice, Fabri, vos tenés que tener un programa en la radio, en donde se hable de lo que hacés, en donde se hable de lo que pasan las cosas del barrio. Y, bueno, dije, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no probar? Y pensé que iba a ser algo que iba a ser muy fugaz, ¿no? Y, de repente, ya es la tercera temporada que estoy acá en la radio, en donde han pasado un montón de cosas, en donde hemos hecho un montón de actividades que repercuten y que este es el medio de comunicación, se transformó en el medio de comunicación de esas actividades culturales y populares del barrio. Así que, bueno, un placer enorme poder estar en la radio y representar, de alguna manera, lo que es la comunicación y lo que es el arte callejero, también, que es lo que me toca a mí poder estar presente en la radio. Qué importante eso, ¿no? Que el arte callejero también llegue a estos lugares, donde pueda, de alguna manera, masificarse el mensaje, lo que hay para decir, ¿no? ¿Cómo fue ese ir de vuelta, también, cuando ibas a los lugares y accedías desde la radio, como, ok, haciendo, de alguna manera, justamente, un puente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que es un acercamiento, ¿no? Entre las partes, entre los vecinos. Muchas veces nosotros, hoy en día, tenemos un montón de redes de contacto, ¿no? De comunicación y, sin embargo, seguimos con desconocimiento, seguimos sin saber de la vida del vecino, en realidad, más que la vida del famoso, de la vida del conocido. Y, bueno, poder acercarse, me parece que es un punto de inflexión importantísimo, tanto desde el lado del artista como del lado del vecino, ¿no? Poder escuchar a los artistas y poder también escuchar a los vecinos, que tienen un montón de cosas para decir y que tienen un montón de cosas también para transmitir y para colaborarse, ¿no? En esto que vos decías de hacer un puente, me parece que es una herramienta fundamental y que sigue creciendo día a día. Una radio que tiene una gran llegada, ¿no? Porque hablamos de muchísimos lugares a los que llega, una radio que tiene una historia, bueno, hablamos de 30 años, donde en su momento decíamos, no era lo que soy, ¿no? ¿No tiene otra historia quizás más oculta? Bueno, sí, en realidad la radio empieza, cuando empieza tiene que moverse por todos lados, porque era un grupo como de jóvenes que tenían una antenita y ponían la antena donde podía y ponían los equipos donde podía para salir, porque era una época donde las radios comunitarias eran perseguidas, donde no estaba la red de difusión, entonces no estaba la ley. Entonces, en realidad, bueno, era un espacio donde había que salir corriendo cuando incluso te llevaban los equipos, había como toda una historia reinteresante y re linda para contar ahí, que tienen los compañeros que empezaron. Bueno, cuando hicimos el evento de los 30 años, acá un poco uno de los bloques se trató de eso, de contar esa historia, que después, bueno, se establece en esto que tenemos un estudio, un lugar re lindo, pero que en realidad es hijo de una historia que fue, en principio, de combate, de intentar, nada, poner la voz de los que no tenían voz en su momento, y que un poco es el espíritu que intenta seguir construyendo de alguna forma, que de alguna forma sea una respuesta o un espacio, por lo menos, donde influir en el debate público de alguna forma y donde la voz de aquellos que de repente no podemos acceder a otros espacios, o incluso queremos construir este tipo de espacios, podamos tener lugar para hacer nuestras cosas y también eso, me parece que hay una parte del debate público que sí, como dice el compañero, como dice Fabri, se construyen cuestiones alternativas y que tienen que ver con los vecinos y con una parte que de repente es más difícil seguro que llegue a otros medios. ¿Cómo es al momento de, bueno, armar un proyecto? ¿Cómo fue en sus experiencias? Esto que vos me decías, ustedes tienen un programa que la base es el humor, sabiendo de la importancia que es eso también, y justamente que la gente pueda de alguna manera escuchar la radio, sentirse bien, que a veces no lo tenemos en el día a día. Claro, es que un poco de eso se trata la radio, en realidad, también como venir cada uno con su impronta y venir a tratar de decir o poner acá en comunicación lo que tiene ganas de poner en comunicación. Así hay una línea, es verdad, el Puente FM tiene una línea editorial a la cual nos inscribimos quienes participamos, pero también la idea es que venía a poner eso. Y en realidad, en el caso de nuestro programa que es Primi, con mis amigos, lo que hacemos es intentar lo que hacemos cotidianamente, que es basar como nuestra comunicación y nuestra cuestión en el humor, y que también el humor sea una forma también de vivir en esta sociedad y de decir las cosas que queremos decir en esta sociedad, también ponerlo en un programa y ponerlo en juego en un programa. Después está la herramienta y vamos aprendiendo a usar, acá aprendimos a operar, aprendimos a enganchar canciones, a cómo escribir chistes que sean radiables, como toda esa cuestión que también es un aprendizaje reinteresante, que también el medio te lo propone, que capaz que no te lo proponen otro tipo de medios, otro tipo de espacios. Tremenda escuela. Bueno, vos recién decías esto de ir cumpliendo otros roles, quizás en este programa de literatura que te sentías más cómodo en otro rol, eso está bueno porque de alguna manera te vas descubriendo vos mismo también como artista y como, bueno, justamente, operador de radio. Sí, vos sabés que creo que ese es un poco el miedo que tiene a veces la gente que hasta mismo estudió comunicación, ¿no?, de hacer sus primeras armas y me parece que este también es un lugar perfecto para eso, ¿no?, donde no hay una presión, donde no hay una obligación, sino que es donde uno pone lo mejor de uno con la intención de hacer sonar la radio, ¿no?, hacer sonar la radio del barrio con la voz del barrio. Entonces, ahí me sentí muy cómodo, bueno, ahora ya meto dedo en lo que es la consola y uno se va preparando, uno va creciendo y vas viendo lo que vas logrando día a día y la verdad que es una superación constante y una alegría inmensa de eso, ¿no?, de poder ver a otros compañeros que están llegando y vos poder explicar también que en realidad yo me siento un atrevido porque soy autodidacta. No tengo lo que es técnico, pero me encanta que siga arrimándose gente al barco y, bueno, seguir haciendo sonar esta radio. Está buenísimo. Hay algo del conocimiento compartido, ¿no?, de lo colectivo. ¿Qué significado tiene esto del graffiti, el tema del reconocimiento también? Hay algo que quizás hace que, bueno, más personas sepan de la existencia, no solamente a la llegada que pueda llegar a tener la radio, sino que se masifique, ¿no? Sí, bueno, los reconocimientos siempre son lindos en esto de que alguien más o alguien que no pensás que te está viendo de alguna forma o escuchando te puede estar escuchando o puede estar sabiendo de vos, seguro permite este tipo de cosas que tengamos de repente tal vez otro alcance por estar en una entrevista en un canal así y, bueno, ese tipo de cosas la va generando este tipo de premios o cuestiones y que también es verdad que El Puente es una radio comunitaria y del barrio, sí, pero que en realidad se escucha bastante lejos, por eso tenemos bastante llegada, llega a un montón de lugares y también intenta que esto que hablábamos hoy, que tenga, sea una cuestión barrial y que hay una cuestión de la voz del barrio, pero que también intentamos que acá circule como los debates públicos también. Entonces está bueno también que también otras personas puedan saber que está El Puente, que tenemos otro tipo de llegadas, que los programas tienen sus canales de Spotify, los programas tienen sus espacios también donde también difundirse y que es parte también de que circule La Voz también por más lugares, no solo a donde llega la antena, sino que también está El Puente Portal, donde pueden escucharlo por internet y que la idea es que cada vez más gente escuche El Puente. Acá a nuestro costado además también hay un escenario precioso, ¿cómo se utiliza, cómo de alguna manera esa herramienta se incorpora? Sí, ahora mismo el 10 de noviembre, el domingo 10 de noviembre vamos a hacer una Frenopelatea. Bueno, la idea es sonar que los artistas y la gente también que no sea artista, el vecino, la vecina que quiera venir también a mostrar lo que sabe hacer, que pueda venir y compartir un poco de música, un poco de literatura. Yo creo que estos espacios son esos espacios mágicos que se transforman constantemente, que puede haber una obra de teatro, que puede haber un ensayo, que puede haber un curso, no sé, es como que va mutando constantemente y las energías van quedando ahí. Entonces para mí también es una herramienta importantísima esto de poder tener un lugar donde circundar y donde pasen cosas. Un montón de gente, ¿no? Porque si hablamos de cuántas personas están involucradas, es difícil hacer los números quizás. Sí, fíjate que el puente hoy tiene alrededor de 16, 17 programas, que es un montón, un montón de gente que está participando. También el puente es parte del Tejano, entonces también el puente, incluso durante Carnaval, transmite el tablado de Carnaval que está acá, que es con el Tejano y con Arbolito, lo hacemos juntos hace muchos años. Entonces también el puente tiene una pata re importante en el Carnaval y es un momento donde tiene un montón de difusión y llegada, es donde cuando vienen los conjuntos acá se les hacen notas y eso circula. Entonces este escenario que está acá, que ves que es un escenario de madera todo apilado, eso se abre gigante y en Carnaval es el tablado. Entonces la movida acá es que haya cuestiones culturales circulando todo el tiempo, intentamos que cada vez haya más, que el puente sea uno de los puentes como de comunicación de la organización y que también en realidad estar abiertos para que surja lo que sea. Desde que acá han ensayado un montón de conjuntos de Carnaval y vienen a hacer festivales acá también, hasta que cualquier persona que tenga interés de hacer radio se pueda arrimar y pueda venir a decir tengo esta idea de programa y acá seguro hay un micrófono abierto. Después vamos a ir aprendiendo juntos a hacerlo, pero la idea es que el micrófono está abierto. Qué lindo eso, porque también hay algo de unirse con gente distinta, muy diferente, eso también les de haber dado este espacio, el poder conocer, contactarse, que se acerque a alguien con otro trayecto que uno tiene mucho para aprender ahí. Sí, sí, nos ha tocado tanto adentro de la radio como afuera de la radio, cuando vos llegás a algún lugar y decís, él está en el puente o, ah mirá, yo tengo un primo que estuvo en el puente, entonces es como esa charla recurrente que siempre pasa de que vos estás en el puente ahora, bueno, yo tengo un amigo, mi primo estuvo en el puente, un montón de gente que pasa por acá, yo lo vivo desde el lado del barrio, soy un hijo del barrio, como suelo decir, y veo las transmisiones del puente desde muy niño, lo que decía él desde carnaval, los veía ahí y decía, pa, estos son los de la radio, y hoy en día poder ser yo uno de los de la radio y que digan, mirá, este es el de la radio, es como que se vuelve a repetir esa historia, así que bueno, nada, la verdad que es una herencia que estamos compartiendo y un legado, ¿no?, que es importantísimo para todos nosotros de que esta radio siga en pie, siga funcionando y siga transmitiendo y siga sonando con esa voz del barrio. Está buenísimo, creo que eso es clave, ¿no?, eso es lo que la sostiene. Así que felicitaciones a los dos y en nombre a los dos a todo el equipo, todas las personas que son parte del puente, invitar a la gente, quienes ya la conocen, bueno, que sigan siendo parte, y quienes no la conocen, bueno, se sumen y también a la web, como decías, repitamos también. Sí, tenemos el puente portal, que ahí pueden escuchar la radio online, si no sintonizan la 103.3, tiene bastante llegada, así que creo que en La Teja y todos los barrios aledaños, más o menos del oeste, la pueden escuchar, está el puente portal también, donde están todos los programas, eso, hay como 16, 17 programas que están todos produciendo contenido todo el tiempo y también tenemos el periódico, el tejano, que es de circulación libre y que, bueno, en el puente portal pueden encontrar algunos artículos, pero después también lo pueden encontrar en formato papel que anda circulando y que también es otra forma de que el tejano hacemos llegar como, nada, la voz del barrio a donde podamos, a todos los lugares donde podamos. Está buenísimo. Alejandro, Fabricio, gracias a los dos por este ratito y ya saben, tremenda invitación a formar parte de esta comunidad del puente que me parece genial porque justamente tiende estos puentes que son importantes, que resistan y que se sostengan a lo largo de los años. Si les parece, nosotros nos reencontramos el lunes, que tengan muy buen fin de semana.